Bueno, son las 9.46, 8.46 en las Islas Canarias y tengo conmigo a don José Mavallejo, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Acerques un poquito más el micrófono. Y don Samuel Vázquez, Guido Princesa en Twitter, ¿qué tal está usted? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, los dos son autores de un bestseller de éxito, Don't Fuck the Police. No fastidiéis a la policía. Ahora, que el libro la verdad es que se ha distribuido muy bien, ha tenido muy buena acogida. Y ahora sacan otro libro donde el título es muy llamativo y muy deprimente. España, zona de confort criminal. ¿Tan duro como eso? ¿Es hoy una zona de confort para el crimen? Sí, es una zona de... nosotros creemos, haciendo estudio comparado con Suecia, con Bélgica, con Alemania, con Francia, que hay cuatro etapas donde se van perdiendo ciudades y se van rindiendo barrios. La tercera, que es el preludio de la catástrofe, que es la creación de las zonas no-go y sociedades paralelas del crimen. La tercera, la llamamos así, zona de confort criminal. Es el paso previo donde la permisividad política, la ausencia en la imposición de la autoridad y otra serie de ítems, nos llevan directamente al desastre. Y nosotros creemos que en España estamos en esa tercera fase, en esas zonas de confort criminal que estallarán, si nadie hace nada, dentro de seis, siete, ocho años. Un país, criminalmente hablando, se pierde muy rápido. Francia en 15, 20 años. Suecia en 8, 10 años. Se pierde muy rápido. Nosotros llevamos cinco o seis de proceso. Hablan ustedes, dedican algún capítulo en el libro, por ejemplo, al caso de Barcelona, a la que llaman Guarcelona. Eso ha sido una idea de este. Sí, es una expresión coloquial que se utiliza para desintentar ahora mismo Cataluña, Barcelona en concreto, por ser su capital, como una zona de guerra. Y es que España, abundando en esta zona de confort criminal, nosotros entendemos España ahora mismo como un polígono industrial en el que se va a instalar una empresa. Esa empresa es la empresa del crimen. Toda empresa busca la zona donde expandir de mejor forma su negocio, donde colocar su mercancía. Explora la competencia y una vez que ha explorado la competencia, actúa contra ella de la forma que sabe hacerlo en el caso de las empresas, compitiendo con la calidad de sus productos, con el precio o con la calidad de la distribución en el caso del crimen, pues compitiendo de la forma que sabe mediante la acción criminal. España es el escenario ideal ahora mismo para el establecimiento de organizaciones criminales, desgraciadamente. Han empezado por el norte este, por el Levante, por Cataluña y por el sur también, por la línea y por la zona de Cádiz. ¿Dónde se va a reunir todo el grueso de esta competencia? Al final en el centro de España. En Madrid ya tenemos bandas de luniceros organizadas, lo describen ustedes en su libro. Tenemos peleas entre bandas latinas que compiten por el territorio, simplemente por un quita media, esas pajas cada vez más frecuentes en Madrid. Tenemos, como usted ha dicho, el narco instalado en Cádiz, además, parece que con una permisividad realmente curiosa. Mencionan ustedes en el libro una de las decisiones inexplicables de Marlaska, el desmantelamiento de la unidad Oconsur, la unidad que luchaba contra el narcotráfico. Hemos llegado a saber por qué se desmanteló esa unidad, porque era una unidad exitosa, ¿no? Era una unidad muy exitosa, pero no era una unidad exitosa para el discurso político, porque sus investigaciones eran largas, no daban, a lo mejor a corto plazo, iban a por la cabeza de la hidra. ¿Qué es lo que hay que hacer en términos criminales? Es decir, cuesta mucho, lleva mucho tiempo, hay que asumir muchos riesgos, puede que en los enfrentamientos armados haya bajas, eso el político no lo quiere asumir nunca, ni en España ni en ningún país de Occidente. Es decir, si te matan a David y a Miguel Ángel, no pasa nada, 24 horas de telediario. Nadie dimite, a nadie cesan, nadie pierde su portrona. Si David, antes de ser arrollado, o Miguel Ángel, abren fuego y matan al chaval que llevaba la lancha, al criminal que llevaba la lancha, tienes manifestaciones en medio país, tienes petición de ceses, probablemente algún director general, algún delgado del gobierno habría tenido que dimitir. Tienes intención de voto que baja. Es así, es así. Es decir, lo vimos con el Black Lives Matter si Trump y la intención de voto en Estados Unidos, lo vimos con el chico este que muere en una intervención policial en Francia y se levanta a medio Francia, es así. Pero tú matas a una persona honrada... Lo que vemos, si me permite usted, es que el impacto electoral es justo el contrario. Es decir, el Black Lives Matter, al final, pues es también uno de los responsables de la victoria de Trump. Todas esas manifestaciones terribles en Francia contra la policía, al final son en parte responsables del ascenso de Marine Le Pen. Y lo que hace Bukele también es luego responsable de que el 90% de la población se ponga en fila india detrás suyo. Pero eso es a largo plazo. Al corto plazo, Trump perdió las elecciones. Al corto plazo sí tiene un coste. Y los políticos nuestros, nuestros políticos, solo piensan en cuatro años. Piensan en qué es bueno para la siguiente elección. Es verdad que en el largo plazo luego pasa lo que pasa. Y por eso Europa está como está. Por eso ha llegado Meloni. Por eso Le Pen gana unas elecciones aunque no forma gobierno. Por eso 40 años de fin de socialdemocracia en Suecia. Sí, a largo plazo. Pero la decisión inmediata es la que es. El coste político si te matan a David y a Miguel Ángel es cero. Cero. Pero si David mata a alguien sí que existe coste político. Entonces, esa ausencia de imponer la autoridad, pues tiene derivadas. Y antes he hablado, cuando empiezas hablando de esto, pues la palabra es impunidad. Al final, ciertos bandas criminales, ciertos grupos se desenvuelven con impunidad. Y Madrid también va a ser un escenario parecido. Empiezan ustedes el libro hablando del origen del problema en la élitecracia. Lo que ustedes llaman élitecracia. Estamos gobernados por una élite que en realidad no ha sido elegida por nadie. Y que toma una serie de decisiones que al final sufrimos los demás. Ellos nunca la sufren, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Y además son dos líneas completamente paralelas. La realidad, la realidad aplastante que vive la sociedad y la realidad que vive esa élitecracia que está en su atalaya de superioridad moral y de riqueza donde no sufre ninguna de las consecuencias. Con el ejemplo que hemos puesto de Nael, el chico este francés que se ha batido por un policía cuando intenta atropellarlo. Pero el discurso oficial, el discurso de la élite va por el lado de que este es un pobre muchacho sin oportunidades que únicamente sintió miedo ante una acción policial y que el policía era poco menos que un criminal psicópata. Eso era la idea de la élitecracia. ¿Por dónde iban los tiros? Pues que después de establecerse una serie de cuestaciones económicas para cubrir los gastos de la familia de Nael, del chico abatido, que fue difundida a bombo y platillo, también hablamos de esto en el libro, por todos los medios, hasta habló de esa acuestación el gobierno, resulta que de forma anónima hay otra parte de la sociedad que abre una acuestación para ayudar económicamente a la familia del policía a sostener los pleitos judiciales a los que se iba a enfrentar. Pues bien, esa acuestación se acabó cerrando con 3 millones de euros porque la familia ya no quiso más y la de Nael con 300.000 euros. Esa es la realidad, la sociedad estaba con su policía. A pesar de eso, el Estado, impulsado por el gobierno evidentemente, instó la acción de la Fiscalía, toda la acción de los medios para intentar que esa acuestación al policía se cerrara por inmoral, por indecente. Hasta ese punto están desnortados nuestros políticos. Acabamos de ver un episodio que no les ha dado tiempo a incluir en el libro, porque está muy relacionado con lo que se habla dentro del libro en distintos capítulos. La detención del jefe de la unidad anti-blanqueo de la policía, es decir, de la UDEF, que resulta que se dedicaba a blanquear dinero del narco, parece ser, presuntamente, y tenía 20 millones guardados en una pared en su casa y luego tenía también, no sé si eran 5 millones, en el despacho. Hasta ese punto hemos llegado, es decir, tenemos a la propia policía infiltrada por el narco ya. Claro, es que efectivamente dices que yo creo que eso es el espíritu del libro. Este caso es el espíritu del libro. ¿Qué denunciamos nosotros en el libro con mil casos, anécdotas e historias? Denunciamos que la perspectiva política ha anulado absolutamente a la profesional. Denunciamos que tenemos un modelo donde la cúspide de pirámide no se forma por mérito y capacidad, que es lo que ordena la ley en España. Se forma por libre designación, que suele ser el principio de la mediocridad, cuando no de la corrupción. Por dedos, amigos. ¿Y entonces a quién se escoge? ¿A los que mejor protegen a ciudadanos y son más capaces? No. A los que mejor protegen discursos políticos, que suelen ser los más mediocres y los más vulnerables a este tipo de cosas. Y eso se premia. Nosotros hablamos ahí de la carrera profesional, del impacto que tiene permitir a un chaval, por tener una carrera, que puede ser magisterio, que no tiene nada que ver con la policía, entrar directamente a la escala de inspección, y como le pasa a este hombre, y ser directamente inspector, se salta a policía oficial y su inspector, que es donde se acumula toda la experiencia operativa dentro de nuestro cuerpo. A partir de ahí, es un despacho. Hasta ahí, es calle, calle y calle. Se salta toda la calle, toda la primera fase. Se monta, se hace la casa desde el tejado. Y luego, no solo contentos con eso, sino que entra directamente a la escala ejecutiva y pasa a los servicios centrales, a los grupos centrales. Pasa a dirigir un grupo de droga sin haber hecho un detenido por drogas en su vida. Pues, ¿qué va a salir de ahí, hombre? Pues, ¿qué va a salir de ahí? ¿Quién puso a este hombre en su cargo, Marlaska? Marlaska, pero si es que, mira, esto ya no es cuestión de que tengamos algo personal, porque nos hayan perseguido a base de expedientes. Y no es una cuestión personal. Ahí tienes los sindicatos policiales, los más afines, los menos afines. Probablemente estamos en el peor ministerio del interior. Y mira que los ha habido malos de la democracia. En términos de... nos diferenciaban en la academia de policía. Tenéis que diferenciar entre corrupción y corruptela. Y tenéis que rechazar las dos. Corrupción es el delito, ¿verdad? Y la corruptela es, pues, no pagar en un bar, que no llega a ser un delito, pero tenéis que rechazarlo, ¿no? Bueno, Marlaska lo hace todo en el límite de la ley. Pero lo que hace es pudrir una institución que debía ser ejemplo. Yo, evidentemente, no les voy a pedir que se pronuncien sobre el tema, pero yo les digo mi impresión como ciudadano particular al leer la noticia de que el jefe de la UDEF resulta que se dedicaba a blanquear dinero para el narco. Veo que Marlaska, que es quien desmantela la unidad que luchaba contra el narco en Cádiz, nombra un jefe de la UDEF que resulta que ahora sabemos que se dedicaba a blanquear dinero para el narco. Yo, como ciudadano de la calle, me pregunto si las dos cosas están relacionadas. Se hace preguntas, ¿no? Usted, don Luis, como ciudadano se hace preguntas. Y como usted se hace preguntas, muchísima gente. Ojalá muchísima más. Pero nosotros lo que venimos a decir es que este señor policía, presuntamente, o sea, mejor dicho, supuestamente, no presuntamente, supuestamente es autor de una serie de delitos, pero hasta este momento era un pata negra. ¿Qué llamamos nosotros pata negra? Esos que son superpolicías, porque estadísticamente van desmantelando una organización tras otra, van haciendo números, son los mejores policías del mundo. Tienen muy buenas operaciones. Estará muy condecorado en Guardia Civil. Pasa igual y pasa igual en policía local. Ocurre que luego grandes sustos, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues bueno, evidentemente, seguro, estoy convencido de que ha habido policías de la escala básica y de la escala media y también policías de la escala superior, que se habrían dado cuenta hace mucho tiempo ya de que esto no era normal o de que esta persona llevaba un tren de vida que no era equiparable a su salario o a su condición funcionarial. ¿Y nadie lo denunció? Pues probablemente sí, y de ahí viene todo eso. Seguramente esto no nace de una investigación relacionada de tráfico de drogas, pero seguro que ya había pequeños avisos anteriormente. El problema aquí viene porque si un policía básico, en un momento dado, que no sabemos si es el caso, pero ocurren muchos otros, le dio por denunciar a un superior, oiga jefe, yo creo que este jefe que tenemos, igual no es trigo limpio, igual deberíamos revisarlo. Ese policía seguro que no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Y ese es el gran mal de esta profesión. Hay un debate, ustedes lo abordan en el libro, que es lo de Nayib Bukele en El Salvador, donde pues se instaló el estado de excepción, lo cual implica suspensión de garantías constitucionales, y ha logrado convertir El Salvador en uno de los lugares más seguros del mundo, cuando era uno de los lugares más violentos y con más asesinatos. Y claro, eso plantea un dilema moral interesante. Es decir, ¿estamos dispuestos a renunciar a parte de nuestras libertades a cambio de seguridad? Entonces yo creo, creo, que el debate en el fondo está un poco viciado y es artificial, porque no hablamos de algo abstracto. O sea, la pregunta no es, ¿usted renunciaría a parte de sus libertades para tener seguridad? Así en abstracto, pues todos decimos, hombre, no. No, la pregunta es, ¿usted viviendo en el país con más asesinatos per cápita del mundo, ¿estaría dispuesto a renunciar a una pequeña parte de sus libertades para poder luego volver a salir a la calle sin miedo a que le maten? Es decir, ¿para recuperar otras libertades que ha perdido? Es que no haría falta, ¿verdad, Samuel? Si nosotros lo que precisamente estamos proponiendo es que para que no llegue ese punto en el que haya que recuperarlo todo por medio de la restricción de garantías y libertades, se pueden ir dando pequeños pasos. Esto es un tumor metastizado. Si somos capaces de hacer una detección precoz de los problemas, lo estamos viendo en Sanidad todos los días, pues igual no hace falta llegar a estirpar nada, Dios no lo quiera. Si al final hay que estirpar, pues habrá que estirpar, pero poniendo las medidas, haciendo un diagnóstico correcto y poniendo medidas, se puede llegar a solventar eso. Lo decíamos desde hace muchos años, ¿verdad, Samuel?, en la asociación. ¿Qué necesitamos? Un liderazgo fuerte de una persona que llegue y diga, me voy a limitar a hacer cumplir la ley. Si tenemos unas buenas leyes, tenemos una buena legislación, ahora, si nadie quiere hacerlas cumplir, pues vamos a generar ese problema y entonces llegar a un momento en el que, ahí va, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo tenemos 100 homicidios? ¿Cómo tenemos tal cantidad de agresiones sexuales en El Salvador? Eso es lo que había pasado. Y ahora todo el mundo se escandaliza porque haya que, de alguna manera, estirpar ese órgano gangrenado. Pero es una cuestión de análisis, al final, es una cuestión de análisis. Es decir, Bukele analiza lo que tiene allí. El problema es que en nuestras facultades de criminología y en nuestros despachos de poder seguimos persiguiendo al Toreti y al Vaquilla. Y todo eso en función del lugar de nacimiento, de la capacidad socioeconómica, el Toreti y el Vaquilla no existen. Usted ha hablado al principio de esta charla de los aluniceros. Los delincuentes de esta radio de hoy son aluniceros. Algunos viven en Chalés y Majadahonda. Tienen porches que hay en y reservan los mismos reservados que los futbolistas en las mejores discotecas. Seguir analizando ese problema como si fueran el Toreti y el Vaquilla. El Toreti y el Vaquilla buscaban un pico. Cuando se picaban, se sosegaban. Y eran tu vecino, incluso tenían códigos. Con el mono no, pero cuando se sosegaban tenían códigos. Estos tipos no buscan un pico. Estos tipos buscan estatus y poder. Y cuando buscas estatus y poder, la violencia es muy diferente a cuando buscas un pico. Porque en el estatus y poder hay que mantener unos códigos violentos permanentes. Es una cuestión de análisis. Bukele llega y analiza. Vivo en un país donde el jefe de la Mara es el comisario de policía del barrio. Y si una chica de 16 años pasa por delante de él y le dice, esa en mi casa dentro de dos horas, esa en su casa dentro de dos horas ofrecerse sexualmente. Y si no, la cara marcada de arriba abajo con una navaja. Dice, de aquí no salimos garantizando los derechos de todos. Ya está. No hay solución buena. Ahora tengo que escoger. Porque partimos de una situación donde casi todos han perdido ya muchísimos derechos. Claro. A manos de... Caótica. La población civil los ha perdido todos. Lo que queremos en Europa es no llegar ahí. Francia va hacia ahí. José Ma y yo decimos, oiga señores, despierten. No queremos llegar ahí. No queremos llegar a esa solución. Si llegamos, solo servirá un bukele. Bueno, don José Ma Vallejo y don Samuel Vázquez analizan en España zona de confort criminal de la esfera de los libros. Estos y otros problemas, incluyendo los problemas de la manipulación de información. Hablan del atentado contra Alejo Vidal Cuadras, etc. No se lo voy a contar porque si no, comprense el libro y lea lo que caramba. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy aquí y por la excelente labor que realizan. Muchísimas gracias, don Luis. A usted y a todos los oyentes. Un honor, don Luis. Gracias.